¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Makawa en el siguiente episodio de Kenshin Impact Y madre de mi vida Acabamos de terminar un directo de como 4 horas que subiré entero a YouTube Más de 4 horas hemos estado recogiendo los anemúnculos y los gemúnculos, ¿vale? Tenemos todos, todos de absolutamente todo Lo iré subiendo, ¿vale? Esto, obviamente, este episodio que voy a grabar ahora se subirá después de todos estos mazacotes de episodios Pero los subiré de golpe porque es una tontería editarlos, ¿vale? Por si a alguien le interesa, pues tiene ese vídeo en el que vamos buscando absolutamente todo Y aquí, pues bueno, ya vamos a hacer un episodio normal, básicamente Entonces, nada, como siempre, lo primero de todo es recoger las recompensas del día Y es que me he dejado aquí a propósito Por recoger lo que vendrían siendo las recompensas del nivel 31 Ya somos rango 31, que es una puta barbaridad ¿Eh? Ya estamos ya muy, pero que muy tochos Y vamos a recoger las recompensas Luego también, ¿vale? Acabo de llevar un correo esto Vale, que pone aquí compensación por el problema de Mona Recientemente descubrimos que cuando Mona, observadora de los astros Hidro Lanzaba su habilidad definitiva órbita divina El daño y explosión de la burbuja ilusoria era el menor de lo esperado Este problema se ha resuelto en la actualización del 10 de octubre Amigo, ¿hay una actualización ahora o qué? ¿Puedes obtener más detalles sobre el problema? Vale Vamos, vamos a copiar la compensación Pero como, vamos Y parece que Ketching también, ¿no? No, no, no Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con absolutamente todo esto Y ya está Perfecto Nos vienen que te cagas Estas 200 protogemas O sea, estas 200 gemas Y vamos a copiar todo el destino que podamos Vale, esto se supone que dura todo el mes, ¿no? Este mes Estamos a 10, claro Se han hecho aquí un poco el lío, ¿eh? La verdad 21 días para el reinicio Vamos a comprar esto Y ya está Y de aquí no podemos Ah, bueno, sí, de aquí sí Copiamos uno Vale Vale, pues esto es un poco todo Esto es un poco todo Las recompensas y tal Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Os preguntaréis Lo que vamos a hacer ahora Básicamente son dominios Vamos a hacer Los retos ¿Vale? De los O sea, los encargos Y todo el rollo Las misiones diarias Que no las hemos hecho tampoco Así que bueno Tenemos bastantes cosillas Que no Que no hemos hecho Y vamos a hacerlas ahora O sea, de hecho Me las he estado guardando A propósito No hemos hecho nada En el otro directo ¿Vale? Para la gente que Pues igual le interese verlo Pues verá Cómo conseguimos Todos los geóculos Que faltan Sin contar Estos de aquí ¿Vale? O sea, me refiero En la historia principal Nosotros hemos ido cogiendo A Los Aemos No, los Si no Los Aemos Y los Geos ¿Vale? Hemos cogido Las bolas esas De viento Y de tierra Básicamente Entonces Para la Tras terminar la historia Había algunos De esos Elementos Que nos faltaban ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues he hecho un directo Esta mañana en Twitch Donde me podéis seguir Por cierto Está el link en la descripción Y he cogido Esos directos Y me he puesto a conseguir Todos los que se podían De De Mondo Y de Liyue Absolutamente todos ¿Vale? Entonces nada Ahora mismo Pues tengo Todo eso Que eso pues antes No lo tenía Y voy a intentar Hacer Comida Para restaurar La vida Porque No tengo absolutamente Comida para restaurar La vida Y tengo que cocinar Un poco Vale Ok Dicho eso Vamos a hacer Las misiones Diarias Vale Un momentito Vamos a intentar Comer algo Porque nos estamos Quedando sin comida Parece una tontería Pero no es una tontería Vale Tenemos ya Todo esto Y vamos a hacer Ahora las misiones Ahora mismo Estamos a lo que es El máximo De De aguante Que se puede conseguir En el juego ¿Vale? Ahora mismo Estamos al máximo Hemos conseguido O sea Todo esto ¿Vale? Lo de las bolas Sirve para que al final Puedas tener Al máximo Las estatuas De De los dos lugares ¿No? De Liyue Y de Y de Mondstan Y ahora mismo Pues eso Las hemos conseguido Tampoco es que sea Algo impresionante De acuerdo Pero Pero es algo Que nos viene Bastante bien Vale Estaría sobre todo Muy bien El poder trepar Esta parte Pero bueno He estado eso Toda la mañana Tratando de evitar Estas zonas Y ahora por fin Hemos conseguido Absolutamente Todos los elementos Que nos faltaban Vale Como ya he ido Adelantando también En En el directo De esta mañana Seguramente Esto no sea El último directo Que haga de este estilo Porque Seguramente En el ¿Cómo decirlo? En las siguientes Zonas ¿Vale? Que vayan desbloqueando Y demás Seguramente Lo que harán Será Poner Otro Mineral Parecido a los geos O a los anemos Pero basado En el Basado En el lore De ese lugar Por ejemplo Si vamos a las montañas heladas Que seguramente El elemento Sea crío Y sea El El lugar Del frío Básicamente Del elemento frío Se llama crío Pues Seguramente Encontremos Algo parecido A los geos Pero De tipo Crío ¿Vale? Habrá también Seguro La ciudadina Fuma esa Será de tipo Eléctrico Entonces Obviamente En esa zona Pues también Habrá Algunos Materiales Pues eso Representando El elemento Rayo Entonces La gracia De esto Es que Como ya tenemos Todos los de aire Y todos los de tierra Son elementos Que ya no tenemos Que volver a buscar Porque ya los hemos buscado Y ya los tenemos todos Entonces Nos acabamos de ahorrar Un trabajo Que a posteriori Pues sí que nos puede Sí que nos puede pasar factura Un poco más ¿Vale? Dicho esto Vamos a intentar Subir por aquí Ahí está Y vamos a hacer estos desafíos Que son una tontería Pero es que al final Nos dan cosillas Del A ver un momento A ver ahí Nos dan cosillas Del pase batalla Y de Pues eso Retos diarios Y demás Así que Siempre está bien tenerlo Vamos a ver Es que Ahora mismo He subido sin estamina Así que Pero bueno Hemos metido al pájaro Así que Se acabó Vale Hay otro aquí Los vamos a hacer Obviamente Súper rápido Y vamos a empezar A ver dominios Y cositas Así Quiero Quiero subir a Chongyun La verdad La verdad Que tengo miedo Últimamente Con Chongyun Porque sí que es verdad Que estaba Revienta El cabrón Que se queda solísimo Pero tengo miedo De que De que muera O sea De que deje de ser fuerte ¿Sabéis? De que lo nerfena O lo que sea Y Y deje de ser tan poderoso Como lo era antes Y de que todo esto Por ende Toda la mejora Que le estoy dando Pues Desaparece Básicamente Pero bueno La verdad Tengo Tengo fe Que aunque le suba Aunque le bajen Y todo el rollo Vas a ir estando bien Y vas a ir Teniendo herramientas Para subir a los demás Entonces Espero que no Que no haya ningún problema Dicho esto Tenemos que acabar Con este hombre De aquí De aquí este se podría bajar de aquí la verdad el cargo a este le tenemos ya hecho vamos a ir a ver el siguiente vale y debería quitar todos los todo esto que he ido dejándome señales por si acaso faltaba alguna vale todo esto son son zonas vale y por aquí habrá cositas y tal pero bueno bueno todas estas zonas son son tranquilos vale me gustaría también abrir santuarios por ejemplo vale hay un montón de dominios que que podríamos hacer y con esos dominios al final lo importante es que sacaríamos como un montón de de llaves y esas llaves nos vienen muy pero que muy bien luego a la hora de de abrir los santuarios y de conseguir objetos de cuatro estrellas sabéis luego también sé que hay una misión oculta que podemos hacer al tener todos los geoculus entonces esa misión nos viene que te cagas ya hemos hecho una misión oculta de de aero de anemos vale hemos hecho una misión oculta en una isla que estaba como a tomar por culo hay súper secreta donde había donde había uno de los de los de los anemos vale había uno allí en una isla lejana y te hemos tenido que ir y hacer toda la misión vale así que bueno si a alguien le interesa que sepa que en el directo está la misión oculta y secreta de ese lugar y que ahora mismo pues podemos hacer o podemos llegar a hacer la de la de Liyue que también hay otra misión oculta al tener todos los los geos vale dicho esto también vamos a cambiar el equipo un momento porque ya no vamos a necesitar el equipo que tenía de me había hecho un equipo como de aventura para que os hagáis una idea pero también es cierto que hemos desbloqueado varias misiones ya no solamente de las diarias sino misiones como de mundo parece ser que tenemos que hacer así que todas esas no sé si las haremos hoy porque hoy no creo que este tampoco haga un directo super tocho prefiero farmear un poquillo pero bueno igualmente para por ejemplo el video mañana podríamos hacer esas misiones del mundo que bueno no sé si serán muy largas o muy cortas pero bueno son misiones así medio ocultas y tal las cuales pues nos vienen bien para ir subiendo de nivel también un poquito y conseguir algunos objetos esta señora es una enferma la cosa es una acosadora vamos muy rápido vale me voy a pasar un poco por los huevos todo lo que nos diga vamos a ver lo que hay que hacer sobre todo es farmear en el episodio de hoy conseguir llaves y esas llaves usarlas para abrir para abrir los santuarios porque son son cosas que nos van a venir muy 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 bien tener artefactos de nivel 4 y todo eso ya nos viene que te cagas y conseguir además alguna protogema también por ahí suelta nos viene muy bien vale vale está echando como la bronca porque la otra no ha contado bien los barcos o algo así vamos a ver bueno 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 sonic 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 le hemos cambiado el el objeto a bárbara hemos puesto un un grimorio ahí súper poderoso nos hemos encontrado así recomendación de de fer si el lo ve entenderá que me refiero a él obviamente que me ha dicho eh ponle este que que le aumenta la habilidad para hacerlo varias veces y así puede curar más yo como la verdad es que tiene razón no tengo que llegar hasta el barco no más de día hasta ahí cabrón nada llego llego a ver cuidado que tengo que subir a ver uno ahí dos y tres en la arriba vale vale ya está hostia buena misión acabamos de pillar vale y tenemos las legendarias además ya tenemos una llave ya teníamos una llave con estas llaves podemos abrir las misiones legendarias que nos bueno nos dejan probar como otros personajes vale este por ejemplo el primero es de Klee este es de Shin y este es de Benty y ya tenemos una de las tres pero para eso pues no tenemos que hacer ocho misiones diarias que bueno como veis pues ya las hemos hecho básicamente entonces vamos a hacer ahora mismo dominios vale que es lo que me interesa por cierto por cierto me acabo de acordar tenemos objetos para abrir porque nos estuvieron dando cajas si no recuerdo mal en algún lugar de aquí habrá cajas que podremos usar o no hay cajas no hay cajas yo juraría que se me habían dado cajas bueno pues igual me he equivocado y me pareció verlo pues nada pensaba que había alguna caja para abrir pero bueno parece ser que no vale nivel 9 esto lo vamos a subir al final de dinero vamos bien lo que pasa que va a empezar a bajar que flipas porque obviamente tenemos un montón de cosas que mejorar así que igual que venía se va a ir ahí está nivel 11 perfecto que más objetos hay por aquí este no es que mirad hasta donde llega a ti tenemos demasiado tenemos demasiados objetos tío de nivel 4 ya vamos a ver nivel 5 nivel 6 nivel 7 venga poco a poco ahí nivel 8 venga joder solamente tengo objetos de nivel 1 9 a ver 10 y 11 vale otro objeto más vamos a por este es que tenemos objetos tío para un camión macho así empezamos ya con los de nivel 3 macho vale 5 niveles 6 niveles 7 niveles vamos allá un poquito más 8 9 es que hemos abierto de cofres es que no no lo habéis visto vosotros pero hemos abierto una de cofres que es casi impresionante o sea hemos estado por todo el mundo literalmente abriendo cofres y más cofres así que también es normal que tengamos objetos para para parar otro barco o sea sí 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 tenemos un montonazo de cofres no había caído digo joder como estamos tardando tanto es que tenemos objetos pero pero bien tenemos bien objetos ahora sí me voy a quedar sin dinero lo estoy viendo otra vez pero bueno para esto es básicamente el dinero así que tampoco pasa nada vale 6 7 8 9 10 vale y 11 ahí está vale aquí hay otra vale ahora ya empiezan los de nivel 3 esto va a subir un poco más rápido 4 5 6 7 8 9 10 y uno más y 11 vale ¿qué más objetos? este otro fortalecer ahí está el 4 madre mía por favor parad ya objetos parad ya madre de mi vida vale ya está me han hecho caso nivel 6 de reloj ¿cuánto tenemos en todo lo demás? hostia puta nada tenemos aquí ya para hacer builds yo creo que en plan bien juraría que en plan bien y esto lo podemos ascender no faltan de estos vale pues que vamos a ver vamos a comer algo que he hecho muy bien está jodido esto lo vamos a dejar por aquí y ahora vamos a ver tenemos que pillar la recompensa del gremio por los los recados del día y lo que vamos a hacer ahora va a ser pillar llaves muchas llaves vamos a intentar hacer todos los dominios que podamos y coger todas las llaves que se puedan vale vale me da la recompensa esto viene bien más logros uy esto no lo hemos hecho guay ahí está un supuesto trabajo y recibe la antología poética del lingling vale pues vamos a buscar también el retiro veis por ejemplo este de aquí nos viene bien nos da una llave nos dan llaves protogemas y además nos entrenan para cuando tengamos que hacer el abismo que tenemos que hacer el abismo mejor que ya estamos más fuertes vale falta geo y un nivel 50 siempre va a faltar algo vale ah cabrón pues si dices que falta geo no me hagas esto pero que desgraciado esto es jugar sucia vale ahora si pues nada me voy dicen falta geo vale una cosa que me recomiendo es que falta geo pero otra cosa es que me digas hey que no puedes avanzar madre mía vale a la macaua le podríamos subir también te digo podríamos ascenderle ahora falta fuego vale ahí está pero bueno va bien eso por ahí ¿qué está pasando tío no entiendo la gracia porque además no son juegos mentales voy a hacer lo único que pueda vale 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 pues si tengo que jugar parece ser vale se supone que es si enciendo esta vale vale puedo golpear uno aquí a este gol a ver a ver a ver vamos a empezar desde el principio lo he pillado no es complicado lo que pasa es que tengo que ver las primeras posiciones para no cagar no cagar lo que pasa es que y no es no es ni no es no es así lo que pasa ya